qué pasó cracks espero estén teniendo un excelente día yo soy su amigo el vecino y si cracks amigos míos como lo están viendo en el título y en mi bonita sudadera hoy vamos a realizar un tutorial chulo 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 del mismísimo ronaldiño como ustedes lo pidieron como ustedes lo aclamaron en el top 10 de ronaldiño que abajo en la descripción se lo voy a dejar hoy vamos a realizar este increíble tutorial para fútbol rápido o fútbol sala así que queda quiero que me regales un poderoso like de ronaldiño si para ti este futbolista marcó tu infancia como la mía así que sin más por agregar amigos míos empecemos con este tutorial para la elástica aérea lo voy a dividir en dos simples movimientos como se muestra en su pantalla la primera es una levantada y enseguida viene lo que es la mismísima elástica vamos a empezar explicando lo que es la levantada así que amigos como primer paso vamos a tener el balón muy cerca de nosotros y colocaremos nuestra pierna no dominante que en mi caso es la pierna izquierda a un costado del balón esta distancia que vamos a tener con el balón va a ser más o menos a una distancia de un pie como lo están viendo en su pantalla una vez sabiendo esto jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante que en mi caso es la pierna derecha haciendo un toque un golpe con nuestra pierna de apoyo que es la pierna no dominante con esto provocaremos que el balón se eleve más o menos a la altura de la rodilla y así pasaremos al siguiente paso se movido comentarles en la levantada anterior que hay muchos que a la hora de golpear el balón con su pierna de apoyo lo mueven un poquito o lo levantan ahora sí amigos ya es gusto de cada quien yo en particular lo hago sin movimiento con el balón en el aire pasaremos a lo que es el siguiente paso el cual es realizar la elástica de ronaldiño para esta elástica aérea les daré algunos tips porque no es lo mismo hacerla en el aire que desde abajo el primer consejo es tener súper estirado nuestro pie con la que haremos la elástica de ronaldiño esto porque empezaremos el movimiento desde abajo del balón con esto provocaremos que el balón esté súper pegado al pie y no se nos vaya a cualquier parte como segundo tip haremos lo que es la mismísima elástica empezaremos a hacer el movimiento hacia afuera y rápidamente hacia adentro recuerden que cuando hagamos el movimiento hacia adentro estiraremos nuestra pierna para que así el movimiento se vea más creíble y el rival pueda caer aún más sencillo tercer y último consejo si estos tips que te mencioné anteriormente no sabes de qué estoy hablando o no los entiendes te voy a dejar un ejercicio que a lo mejor puede ser más fácil para ti consiste en dejar botar una vez el balón y cuando éste se encuentre en el aire pasaremos a lo que es realizar la elástica si pueden aplicar los tips que les mencioné anteriormente sería mucho mejor finalizaremos esta jugada espectacular combinando los pasos que te mencioné anteriormente la cual es la levantada junto con la elástica aérea ya saben que si les gustó este vídeo no olviden reventar ese poderoso like de ronaldiño si eres nuevo suscríbete activando esa campanita y comenta aquí en la parte de abajo de qué otro jugador quieres que hagamos un juega como sin más que decir los dejo con estas épicas repeticiones y 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 ¡Suscríbete!